¿Por qué me miran así, Iris? Ah, es que todavía no te conocen. ¡Hola! Les presento a mi prima Eureka. Ellos son mis amigos, eh. Ah, hola. ¿Ustedes no tienen nada en contra del pelo azul? Porque acabo de pasar por muchas decepciones por esto. Viví en un lugar feliz, pero allá hay personas a las que no les gusta que la gente tenga la libertad de ser como quiere ser. Entonces yo me opuse y escribí un blog acerca de la libertad, pero me dijeron que yo no podía escribir de eso en mi blog. ¿Qué? ¿Pero por qué en el lugar de donde vienes no te dejan? A ver, si quieres tener el pelo azul, vestirte como te gusta, querer a quien tú quieras y decir lo que quieras, debes tener la libertad de hacerlo, ¿no? Sí, pero a veces hay personas que deciden qué debes decir o cómo debes ser y pues a esas personas no les gusta nada diferente a lo que ellos piensan, no lo aceptan. Claro, pues es que hay leyes y reglas que debes cumplir para que todos vivamos tranquilos. Y pues, ¡eu!, a esas personas a las que no les gusta cómo eres o lo que haces también tienen derecho a pensar así. Sí, pero ¿y si yo no le hago daño a nadie con lo que decido hacer? Yo también tengo la libertad de decidir que esas personas no sean mis amigas y también soy libre de no recibir esas actitudes, además de buscar un lugar donde yo me sienta mucho mejor. Eso es verdad. Y aquí te sientes mejor. Claro, porque tú respetas la libertad de las personas y tienes muy claro que todos somos libres de ser lo que soñamos ser. A ver, ¿tú eres libre? Libre soy.